Esto es parte del programa que en su momento habíamos anunciado. En esta oportunidad son los organismos descentralizados, los entes autárquicos y después seguiremos avanzando con otros ministerios y con otras áreas de gobierno. Señalaba también el compromiso que significa en la entrega hacia el otro, hacia los ciudadanos de la provincia. Sí, esto es un reconocimiento que tiene más allá de la reacción laboral a la persona, a ese hombre y a esa mujer que está comprometida con su provincia después de muchos años de trabajo, desde cada uno de los lugares que está ocupando va a firmar este compromiso y la responsabilidad a partir de ahora que debe ser mayor de la que han tenido hasta el mundo.